¡Tacata! 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 ¡Mira como dice mi tacata! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Sube el volumen de tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Romando esa pieza! ¡Tacata! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el tacata! ¡Ahora digo, ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! La gente bailando y tú bla 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 ¡Que se ataca yo! ¡Que qué basta ya! Despierta el muchacho llegó el tacata! ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado ¡Invento una cosa nueva alabado! ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu tacata! ¡Dale mamacita! 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 ¡Tacata! ¡Dale mamacita! ¡Mira como dice mi tacata! ¡Que piese la fieta! ¡Tacata! La gente bailando y de tacata! ¡Tom mundo gritando! ¡Tacata! ¡Súbeme volumen de tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Dale mamacita! ¡Dale mamacita! ¡Dale mamacita!